Metro Rey cerró sus instalaciones debido al nuevo horario establecido por el Gobierno de Nuevo León en conjunto con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad para evitar la propagación del COVID-19. De esta forma, al finalizar el horario matutino de las 5 a las 9 am, fue cerrada a los usuarios la estación del Metro Cuauhtémoc. Será hasta las 4 de la tarde que se volverá a abrir a los ciudadanos y finalizará cuando salga el último recorrido a las 9 de la noche.